¿Qué es la apertura económica del proyecto de concesiones? Es una tremenda noticia para toda la región de Aysén, operadores turísticos y especialmente para todos los que habitamos esa hermosa zona. En esta apertura que fue tan importante después de un largo trabajo que se ha hecho técnicamente entre la dirección de aeropuertos y concesiones a nivel central y regional. Esto, como dije una vez anterior, esta es la combinación de la primera parte. Ahora viene el trabajo en conjunto para poder llevar a cabo todo esto que fue el estudio de varios años para mejorar nuestra red aeroportuaria y lo que la región se merece por el volumen de pueblos que ha tenido habitualmente. Sabemos que ha sido un año difícil, que ha sido un año que ha mermado esto, pero hay que tener visión de futuro, por lo cual estamos esperanzados de tanto la concesionaria y la empresa acudicada para que esto se lleve a cabo en el menor tiempo posible y tengamos un aeródromo como se merece la región. Gracias.